Se lo damos a esta hora de la mañana a la viceministra de la Información, de Tecnologías de la Información y Comunicación, Vicente Macías, quien nos acompaña en esta mañana. ¿Cómo está? Buenos días, viceministra, bienvenida. Buenos días, suponga. Es un gusto estar con ustedes y con la audiencia. Importante que la audiencia y el país conozca sobre estos puntos digitales gratuitos a escala nacional que ya están operativamente trabajando a través del Mintel. Sí, los puntos digitales gratuitos son un espacio social con el que cuenta toda la ciudadanía, sobre todo los sectores rurales y urbanomaginales, con los que llegamos con conectividad, servicio de internet y contenido a los lugares más alejados del Ecuador. Importante lo que usted menciona, porque principalmente estarán en zonas alejadas donde quizás el servicio de internet no sea el más óptimo. De esta forma, la brecha digital estará de a poco acabándose en el país, viceministra. Sí, así es. A partir del año 2022, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Telecomunicaciones, continuó con el fortalecimiento de estos centros, estos espacios sociales que ahora se denominan puntos digitales gratuitos, fortaleciéndolos, mejorándolos, convirtiéndolos. Los ciudadanos ya no antes eran una especie de cyber, ahora se han formado como espacios sociales donde la ciudadanía, además de tener servicio de internet, tiene servicio a contenido, teleeducación, otro tipo de ventajas como capacitaciones para emprendimientos, los facilitadores están muy capacitados y dan capacitaciones a los ciudadanos que se acercan a estos puntos digitales. Usted los compara con los cybers que ya creería que ya son pocos en el país y principalmente en nuestra ciudad, entonces son espacios tecnológicos que entiendo que van a dar también capacitación en cuanto a tecnologías y también de qué forma, en este caso, la tecnología puede ser bien aprovechada, viceministra. Se está cortando un poquito, pero lo que le decía al principio es que nacieron como una especie de cyber, pero actualmente han evolucionado y ya se encuentran, es más un tipo de centro social donde encuentra, además de conectividad al servicio de internet, puede tener acceso a contenido muy variado, teleeducación, servicio para emprendimientos, calidad de vida, salud. Estamos conversando con otros ministerios para, a través de esta plataforma, poder llegar con contenido del Ministerio de Educación a los alumnos de las escuelas que no tienen computadoras en estas escuelas, también contenidos de salud, cápsulas también de ciberseguridad para que los ciudadanos conozcan cómo protegerse contra robos maliciosos, estafas en línea que cada día están aumentando, no solamente en el país, sino a nivel global, porque hay corporaciones internacionales que se dedican al robo de datos y estamos organizando cápsulas informativas para alertar a la ciudadanía de cómo actuar en caso de recibir correos maliciosos, phishing, que se llaman, malware. Entonces, todo eso a través de estos puntos digitales gratuitos. Viceministra, usted mencionó varias ramas de especialidad como cultura, emprendimientos, incluso educación. ¿Significa entonces que el Mintel va a trabajar de la mano junto a otros ministerios, incluso también con GATS municipales? Sí, de hecho, los puntos digitales gratuitos es una alianza entre el GATS, el Ministerio de Telecomunicaciones como parte del Estado y también ciertas empresas privadas que nos dan donaciones de equipos y también nos aportan con contenido. Entonces, el GATS participa activamente, nos presta la infraestructura física porque generalmente estos puntos digitales se encuentran en los puntos de salud, donde llega el GATS a esa comunidad, ¿no? Ahora usted menciona que están… Entonces, nosotros llegamos a través de CNT con la conectividad. A propósito de lo que menciona, Viceministra, en cuanto a la infraestructura, usted menciona ya CNT. ¿Qué? Precisamente eso. Si estamos hablando de escala nacional, seguramente hay muchos sitios, muchas zonas que lastimosamente, precisamente por la infraestructura y por la parte económica no tienen esa calidad de servicio como tal. ¿Cómo están manejando este servicio a escala nacional? Bueno, hay diferentes formas de hacerlo, ¿no? Podemos llegar a través de los diferentes tipos de tecnología. Podemos llegar a través de fibra óptica en los sitios donde se dispone fibra óptica o es fácil llegar hasta esos sitios con fibra óptica. Podemos llegar a través del servicio móvil avanzado que también dispone CNT y en casos de comunidades muy aisladas, por ejemplo, de la Amazonía, podemos llegar también con servicio satelital a través de VISA o ahora Starlink. O sea, con tal de llegar a la comunidad, disponemos de muchos medios para llegar. Los asistentes menciona el boletín de prensa de Mintel de que los asistentes pueden realizar inclusive actividades académicas, personales, profesionales, incluso bolsa de empleo como tal para quienes agilizar quizás trámites legales. ¿Cuántos puntos digitales gratuitos están instalados actualmente en Guayaquil principalmente, viceministra? Sí, como le decía, los puntos digitales gratuitos están más en las zonas rurales, ¿sí? No tanto en las ciudades, pero también disponemos en las zonas urbanos marginales, puntos digitales gratuitos. Y a nivel nacional, ¿cuántos ya están establecidos? 918 puntos digitales gratuitos funcionando en todas las parroquias del Ecuador, bueno, en casi todas las parroquias. Esperamos hasta finales de 2025 que concluya esta fase del plan llegar a todas las parroquias del Ecuador. Uno de los principales problemas de la tecnología en estos últimos años es el analfabetismo digital en tecnologías, viceministra. Ustedes han hecho quizás cuadros estadísticos o análisis a nivel nacional. ¿Cuál es esa cifra de analfabetismo tecnológico en nuestro país actualmente? Bueno, la cifra es bastante alta, pero con este tipo de proyectos es deber del Estado ecuatoriano reducir esa brecha de analfabetismo. O sea, ya no hablamos del analfabetismo tradicional, sino ahora el analfabetismo digital. Y es deber del Estado ecuatoriano y así lo dicta la ley orgánica de transformación digital y audiovisual publicada el año pasado. Nosotros estamos en el deber y la obligación de reducir esta brecha y llegar a todo el Ecuador brindando contenido, capacitación para reducir esta brecha de analfabetismo. Y dentro de este proceso, ¿qué rol va a cumplirse en este viceministra? ¿Irá la par en cuanto a modernidad, infraestructura y principalmente en tecnologías? ¿Esto en comparación con otros países del mundo? Sí, claro. Como le explicaba, hay diferentes... Ya la parte tecnológica no es el problema, porque disponemos de muchos medios para llegar a las comunidades. Fibra óptica, microondas, que es, digamos, una tecnología desactualizada, pero que nos sirve para llegar a estos sitios. Tecnología satelital. Cualquier medio con el que podamos llegar, llegaremos a las comunidades. Todo está disponible. El Ecuador tiene todo tipo de redes con las cuales llegar a la comunidad. Obviamente, ahí también incide el precio, ¿no? Pero nosotros tenemos presupuesto para llegar a estas comunidades. Sobre todo, estamos trabajando con la Secretaría Técnica de la Amazonía para llegar a las comunidades más alejadas del oriente ecuatoriano. Viceministra, quiero aprovechar el diálogo con usted para consultarle sobre el tema pendiente que dejó el gobierno del presidente Lazo en cuanto a la renegociación del espectro radioeléctrico con las operadoras de telefonía celular. Sí, bueno, eso se encuentra de acuerdo al cronograma. Estamos esperando la valorización de un organismo internacional, que es básicamente del anterior proceso realizado en el 2008. Esa fue la observación que se tuvo a nivel de Contraloría General del Estado. Entonces, la valorización está bastante avanzada. Es una aspiración del gobierno nacional y del Ministerio de Telecomunicaciones que hasta junio de 2024 se reinicie en las mesas técnicas con los operadores. Entiendo que solamente sería con claro y modestia la viceministra, ¿no? Así es. Muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana, señora viceministra. Gracias, gracias. Muy gentil por la invitación. Bien, este fue el diólogo junto a Vicenta Macías, quien es viceministra en Tecnologías de la Información y Comunicación del Mintel.